¿Qué es el uso de la fuerza pública? Yo, como gobernador, tengo la obligación moral de no usar las fuerzas públicas y esperar estos 30 días más y resolverlo en forma pacífica. Pero aunque no lo hiciera así, si yo hubiera usado las fuerzas públicas, los primeros perjudicados hubieran sido los comerciantes, porque los vendedores ambulantes no iban a dejar trabajar, iban a cortar las calles, no iban a dejar entrar, y el comercio tampoco iba a vender en un mes, que para nosotros tiene que ser un mes de fiesta, un mes que nosotros queremos que los comerciantes trabajen mucho. Yo ya les dije ayer lo que llegó en obras públicas, con más de 70 millones de pesos, estamos preparando el dinero para pagar dos sueldos medios en diciembre, para que los comerciantes trabajen, y ese es el gran esfuerzo que tiene que ver la Federación Económica. ¡Gracias!